Te adornara de diamante, de oro fino, te adornara Como soy pobre no puedo, como soy pobre no puedo Si por pobre me desprecias, si por pobre me desprecias Digo que tienes razones, digo que tienes razones Amor del pobre, leña verde, arde cuando hay ocasiones Si no es así, nunca jamás Amor pobre, leña verde, amor pobre, leña verde Arde cuando hay ocasiones, arde cuando hay ocasiones Ahora al verme en tu puerta, ahora al verme en tu puerta Lágrimas se me cayeron, lágrimas se me cayeron Así es la vida, amigo mío Lágrimas se me cayeron, lágrimas se me cayeron Lágrimas se me cayeron, lágrimas se me cayeron Lágrimas se me cayeron, lágrimas se me cayeron, lágrimas se me cayeron